En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tengan la bondad de sentarse. Vamos a empezar hablando sobre el amor. Vamos a hablar sobre el amor de los padres hacia los hijos. Y vamos a hacernos una pregunta. ¿Qué es lo más importante que un papá o que una mamá le puede dar, le puede dejar a su hijo? El amor tiene la característica de que nos lleva a desear el bien en las personas que amamos. Y por eso un papá que está lleno de amor por sus hijos, solamente les desea cosas buenas. Quizás muchos papás desean sobre todo que tenga salud, que tenga éxito, que tenga, bueno, una manera de ganarse la vida decentemente, que avance, que sea próspero. Pero quizás incluso cabe lo que dice el dicho popular, salud, dinero y amor. Puede decirse que esa sería la primera línea de respuesta para muchos papás y para muchas mamás. Pero cuando una pregunta es realmente profunda, si uno la vuelve a pensar, tal vez se encuentra una respuesta mejor, una respuesta también más profunda. Por ejemplo, el tema del dinero, sí, es bueno que no pasen necesidades, pero también las familias se dividen por el dinero. Ya en los años que yo tengo, que el padre Jorge recordó, voy a cumplir 51, lo que él no dice es que él va a cumplir 50. Entonces, así es fácil, ¿no? Hablar de la edad de otro es fácil. Es decir, que entre él y yo, un siglo, ¿no? En la edad que tengo, uno se ha dado cuenta de que el dinero ayuda y también divide. El dinero dignifica, pero también envilece. Entonces, ya la respuesta de que el dinero tal vez ya no es tan convincente, porque ustedes seguramente han conocido, lo mismo que yo, familias que se han destruido por una herencia. Hermanos que supuestamente se querían, que comieron del mismo plato, que jugaron en la misma cancha. Cuando llega el momento de discutir, porque hay mucho dinero en juego, se dividen y viene un comportamiento que ya no es ni siquiera de familia, sino de verdaderos adversarios. Luego dice uno, bueno, amor. Sí, claro, uno quiere, pues un papá quiere que el hijo tenga buenas amistades. Y como la gran mayoría de las personas finalmente organizan su vida en un matrimonio, pues se quiere que a ese hijo le llegue una buena mujer o a que a esa hija la pretenda, la ame un buen hombre. Eso es verdad. Pero también, también es un poco extraño porque resulta que encontrar esa pareja precisa es algo que muchas veces nos rebasa. Y a veces no es la persona ni la más inteligente, ni la más bonita, ni la más exitosa la que podría ser la mejor pareja de ese hijo. Así que es una respuesta un poco ambigua. Si uno excava un poco más, si uno profundiza un poco más, tal vez llega a otras palabras. Otras palabras sobre qué es lo que un buen papá quiere dejarle al hijo que tanto ama. Una buena mamá. Y la pregunta se hace un poquito más dramática si uno piensa, por ejemplo, en qué es lo que yo quisiera que mi hijo tuviera cuando yo me haya ido. Porque todos nos vamos a ir. Y la ley general de la vida es que se van primero las generaciones que llegaron primero. Entonces, es bueno que te preguntes como papá o incluso como educador. Es bueno que te preguntes, ¿qué quisiera dejarle yo a ese hijo cuando yo me vaya? Cuando yo me haya ido, ¿qué quiero que le quede como herencia a mi hijo? Y entonces se llega a otras respuestas. Por ejemplo, una respuesta muy bonita, una respuesta muy profunda es yo quisiera que mi hija o mi hijo, yo quisiera que tuviera sabiduría. No solamente conocimientos. Porque una cosa es tener muchos conocimientos y otra cosa es tener sabiduría. Un computador tiene muchísimo, muchísimo conocimiento, por lo menos muchísima información. Pero la sabiduría, según nos enseña Santo Tomás de Aquino, es más que una montaña de conocimiento. Es la capacidad de jerarquizar el conocimiento. La sabiduría tiene que ver con la jerarquización del conocimiento. ¿Qué va primero? ¿Qué va después? El poder encontrar causas y resultados, el poder tener propósitos y fines, y sobre todo el poder valorar qué es lo más importante, qué es lo menos importante. Poder hacer estas valoraciones requiere de sabiduría. En la Biblia la sabiduría nunca es un sinónimo simplemente de acumular o amontonar conocimiento. En la Biblia la sabiduría está relacionada con otras dos cosas. Con la capacidad de saber vivir y con la capacidad de encontrarle el sabor a la vida. De hecho, el sapere, sapere en latín tiene que ver con el saborear. Entonces, yo creo que un papá que ha reflexionado más en la pregunta que hoy tenemos, dice, yo quiero que mi hijo tenga sabiduría. Es decir, que sepa vivir y también que le encuentre sabor a la vida. Que le encuentre sabor, lo cual significa muchas cosas. Por ejemplo, que sea capaz de estar en paz consigo mismo y con los demás. Que sea útil a la sociedad, que pueda avanzar. Que no se deje vender fácilmente, que no se venda por un plato de lentejas. En una sociedad en la que parece que todos están corruptos o son sujetos a corrupción. Un buen papá dice, yo no quiero que mi hijo sea uno más en el número de los corruptos. Yo creo que ustedes y yo nos hemos decepcionado muchas veces de los que deberían ser nuestros líderes. En la vida política, en la vida militar, en la vida artística, en la vida científica o académica. También dentro de la iglesia hemos tenido grandes decepciones. Entonces, buscar la sabiduría o desear la sabiduría es algo que un buen papá quiere. Que mi hijo pueda jerarquizar, que pueda tener claridad en sus principios. Y que también le encuentre sabor a la vida. Recuerda, sabiduría quiere decir saber vivir y encontrarle el sabor a la vida. Eso es verdadera sabiduría. Entonces, un buen papá quiere sabiduría para su hijo. O indudablemente que eso lo quiere. En esta misma línea hay otra palabra que también aparece. Y es la palabra fortaleza. La fortaleza. También la fortaleza tiene como dos aspectos. Según la enseñanza que nos da Santo Tomás de Aquino. Los dos aspectos de la fortaleza son. La capacidad de emprender lo que es arduo. Y la capacidad de soportar lo que es difícil. Tú no quieres que tu hija esté hecha de merengue. Que al primer problema se derrumbe y empiece simplemente a acusarse y se hunda en depresión. Tú no quieres eso para tu hija. Seguro que no. Tú no quieres que tu hijo sea una persona que se rinda ante la primera dificultad. Tú quieres que tenga fortaleza. Entonces, la fortaleza tiene dos dimensiones. Una es la capacidad de emprender lo que es arduo. Y otra es la capacidad de soportar lo que es difícil. Lo que es incluso doloroso. Esa es la fortaleza. Dentro de la fortaleza hay una palabra que se está volviendo muy popular. Hoy es la palabra resiliencia. Algunos lo habrán escuchado. La resiliencia es como la capacidad de levantarse después de una caída. Después de un fracaso. Después de una humillación. Después de un desastre. Hay gente que hemos conocido que es capaz de levantarse. Después de que todo se ha derrumbado. Esta persona, sin embargo, tiene esa capacidad de decir. Bueno, no, espérate. Me voy a levantar. Voy a intentar una vez más. Entonces, llevamos dos palabras. Que yo creo que son parte de una gran herencia. Que ustedes como papás y como educadores pueden dejar a sus hijos. La palabra sabiduría es muy importante. Yo voy recordando. Porque veo pocas personas tomando apuntes. Pero Padre Jorge me dijo. Mira, no te fíes. Ellos tienen una memoria prodigiosa. Entonces, de acuerdo. Tienen memoria. Está muy bien. Entonces, pero yo de todas maneras repito un poco. Para que nos vaya quedando claro el mapa mental. La sabiduría. Los tres deseos superficiales. Perdón que use esa palabra. Tal vez alguien dirá que no son tan superficiales. Son salud, dinero y amor. Esos son los superficiales. Pero ya cuando uno excava un poquito más. Ya cuando uno avanza un poquito más. Dice, no, espérate. Yo quiero otros regalos. Y esos otros regalos son los que estamos definiendo. La sabiduría que quiere decir el saber vivir. O sea, tener prioridades. Ver qué va primero que qué. Y qué vale más que qué. Esa es la primera. Y la segunda acepción de sabiduría. Inspirada en los textos bíblicos es el saber vivir. Saber vivir. Saber disfrutar lo pequeño y saber aspirar a lo grande. Eso es parte de la sabiduría. Y luego hablamos de la fortaleza. Y en la fortaleza dijimos que es saber emprender lo que es arduo. Pero también soportar lo que es difícil. No hemos hablado de lo que es emprender arduo. Mira, en nuestra época y en nuestro continente, en el cual, bendito Dios, he tenido ocasión de servir y de misionar en muchos lugares. Aquí, vecinos de ustedes, como el Paraguay, como Bolivia, un poquito más allá, son países en donde he tenido ocasión también de servir. En Perú, en Ecuador, en mi país, en Centroamérica, en fin. Y yo veo que son tantas las malas noticias que recibimos, son tantos los problemas y las decepciones que tenemos, que a veces nos volvemos expertos en enunciar problemas, pero necesitamos también expertos en crear soluciones. A veces abrumamos a nuestros jóvenes simplemente con diagnósticos desastrosos y pesimistas. Pero una parte importante de la fortaleza, según nos dice Santo Tomás de Aquino, es el emprender cosas arduas. ¿Dónde están aquellos emprendedores? ¿Dónde están aquellos que digan, yo quiero abrir un camino? Es decir, yo no quiero maldecir la noche, yo quiero acelerar el día, yo quiero apresurar el día. Esa gente la necesitamos. Necesitamos más gente que apresure la llegada de la luz y tal vez un poquito menos de gente que simplemente se queje o maldiga las tinieblas. Necesitamos emprendedores. Necesitamos gente que abra camino en todos los aspectos. En lo literario, en lo académico, en lo religioso, en el plano de nuestra fe. Necesitamos también nuevos modelos de santidad. Un compañero mío en el convento decía, los santos antes los representaban, por ejemplo, con una pluma, escribiendo su tratado, su suma teológica. Quizás las fotos o las imágenes de los santos del siglo XXI serán el santo hablando por el celular. Necesitamos también santos que sepan del celular, que sepan de Twitter, que sepan de medios de comunicación. Entonces llevamos dos aspectos, sabiduría y fortaleza. La fortaleza significa capacidad de emprender lo que es ardo, quizás entrar en tierras desconocidas, quizás intentar lo que nadie ha intentado. Yo, a este respecto, desde una misión muy bonita que tuve en el centro de México, en San Luis Potosí, yo vengo insistiendo en un tema. ¿Quién va a decir la primera misa en Marte? Estoy hablando en serio. Según las cuentas, según las cuentas en los próximos 20 años, agrega más, 30. Seamos generosos, 40 años. Pero en 40 años es posible que muchos de nosotros todavía estemos por aquí. Es decir, es posible que nosotros veamos con nuestros ojos la primera colonia humana en Marte. Eso es perfectamente posible. Se sabe que lo más posible es que esa primera colonia humana que se haga en Marte, no va a tener posibilidad de regresar. Porque la tecnología para ir allá es una, pero la tecnología para ir y volver es otra. Entonces, seguramente los que vayan no van a poder regresar tan fácilmente. Bueno, entonces, esa es la pregunta. ¿Habrá católicos en ese viaje cuando empiecen el proceso de lo que llaman los científicos la terraformación de Marte? La terraformación es el adaptar un planeta para que la vida humana sea posible. Y el gran candidato es Marte. Les tengo una noticia, por si acaso alguno se anima a ir a Marte. O quizás quiere enviar a alguien. Quizás usted quiere enviar a alguien de su familia a Marte. Porque a veces la gente no se anima, pero dice, pero yo sí le tengo una candidata. La candidata es, por ejemplo, la mamá del esposo. ¿Puedo decir algo? Le tengo... Que vaya, que vaya a Marte. Que nosotros desde aquí la apoyamos. Que se vaya a Marte. Bueno, la buena noticia es que en Marte todos pesaremos menos. O sea que es un modo fácil de perder peso. Te vas a Marte y pesas menos. Es así de sencillo. Además, Marte tiene cosas espectaculares. Marte tiene dos lunas que se llaman Phobos y Deimos. La más pequeña de ellas, que me parece que se llama Deimos, está sobrevolando el planeta a una distancia tan próxima que cada noche pasa dos o tres veces. En la noche del día de Marte, del día marciano, tú puedes ver pasar la luna, pasa dos veces por noche. Entonces, los astrónomos han estudiado que esa luna se va a colisionar con el planeta, pero eso se demora todavía unos años. O sea que eso no te desanime para ir a Marte. No vayas a pensar, bueno, y si yo voy y con esta suerte que me mando, ¿qué tal que donde yo tenga mi casa marciana y llegue la luna esa? Bueno, ¿por qué es la historia de Marte? La historia de Marte es, alguien tendrá que decir la primera misa en Marte. Alguien tendrá que hacerlo. Y le voy a contar una cosa. La ciudad de Santa Fe de Bogotá fue fundada el 6 de agosto de 1538. Y cuando llegaron esos que eran los exploradores de esa época, siglo XVI, ninguno de ellos tenía certeza de poder devolverse a su país, que en ese caso era España. O sea, date cuenta que la actitud de corazón de esos era muy parecida a lo que se requiere para dar el salto a otro planeta en nuestra época. Y el día en el que se fundó la ciudad de Bogotá, no conozco lo suficiente la historia argentina, me disculpo, pero el día que se fundó Santa Fe de Bogotá, 6 de agosto de 1538, se fundó con una eucaristía. Había un sacerdote, por cierto, un sacerdote de mi comunidad, Fray Domingo de las Casas, celebró misa el día que se estaba fundando la ciudad de Bogotá. Bueno, esta historia, ¿por qué la cuento? Porque yo pienso que nuestros niños, nuestros jóvenes, por ejemplo, aquí miro a este jovencito que tengo aquí, yo digo, bueno, y allí hay otro niño, y allí veo también otro. Bueno, ¿y por qué no puede ser uno de estos niños? ¿Por qué no puede ser uno de estos jóvenes el que diga, oye, allí también se necesita evangelizar, yo voy también para allá? Eso también es posible, eso es lo que se llama fortaleza, la capacidad de emprender lo que es arduo, emprender lo que es arduo. Entonces llevamos dos cosas, dos verdaderos tesoros que los papás les pueden dar a sus hijos. Primero, sabiduría, que significa saber vivir y encontrarle el sabor a la vida. Segundo, fortaleza, que significa capacidad de emprender lo que es arduo, quizás lo que nadie ha intentado, y capacidad de soportar lo que es difícil, que también quiere decir levantarse después de los fracasos. La tercera cosa, que es menos obvia, pero no menos necesaria, se necesita memoria. Memoria, arraigo. Eso es muy importante. Los dolores más grandes que yo he visto en las personas mayores son porque sus hijos los han olvidado. Sus hijos los han olvidado. Un papá, como decimos, se parte la espalda trabajando por darle la mejor educación a su hijo. Ese hijo, por supuesto, también se esfuerza. Quizás logra sacar un máster, un doctorado, hace grandes estudios, grandes especializaciones en otros países. Empieza a hacer muchísimo dinero y ya no se acuerda ni del pueblo del que salió, ni de la familia de donde viene. Esa falta de memoria nos hace mucho daño. La falta de memoria nos hace mucho daño porque porque si nuestra gente, si nuestros líderes sociales, por ejemplo, nuestros políticos, tuvieran viva memoria de dónde vienen, de qué lugares, muchas veces, rangos humildes de la sociedad. Si el político nunca olvidara los rostros de los que le hicieron posible su ascenso, tendría una mayor capacidad de servicio. Entonces, en el plano familiar, en el plano social, necesitamos eso. El sacerdote necesita memoria. Porque la mayor parte de nosotros, los sacerdotes, tenemos una historia de amor con Cristo. Es Cristo el que nos ha fascinado. Uno no entra al sacerdocio si no es por un acto de amor, por una especie de enamoramiento. Y en muchos de nosotros, en este caso hablo por mí, pero sé que es la historia de muchos, en muchos de nosotros hay una historia hermosa de amor, una historia bella. Porque el Señor nos ha cautivado, porque en un retiro espiritual, yo me vi inundado en llanto, porque Cristo me ama, porque Cristo es verdad, porque no es una fábula. Y en ese momento, el Señor cambió mi vida. Pero si yo no tengo memoria, si a mí se me olvida cuánto me ha amado Cristo, si a mí se me olvida cuánto ha hecho por mí, entonces tal vez las motivaciones de mi sacerdocio empiezan a desviarse. La pareja necesita memoria. Hoy, precisamente, yo tengo un hermano que es psicólogo y que no me cobra. Tengo un hermano psicólogo. Y este, Saulo se llama mi hermano, él publica también en las redes sociales cosas muy interesantes. Hoy le leí una frase que me gustó mucho. Decía, Toda mujer anhela que la traten como cuando la estaban conquistando. Toda mujer, se entiende, casada. Toda mujer anhela que la traten como la trataban cuando la estaban conquistando. Ahí también necesitamos memoria, porque quizás se nos olvida, hablemos de las personas casadas, quizás la persona casada olvida, olvida esos gestos, esa poesía, esa ternura, esa caricia, ese detalle. Y yo te digo una cosa, tu esposa quizás necesita más ahora esos detalles, ese cariño, esa atención, que cuando la conociste, y ella tenía 19, o 25, o 23 años, o la edad que fuera. porque cuando ella era mucho más joven, había mucha gente que quería cortejarla, que la miraba, que la mimaba, que le daba regalos. Ahora ella, que te ha entregado su juventud, ahora ella, que se ha convertido en tu esposa, ahora ella, ni espera, ni quiere esperar esos detalles de nadie, sino de ti, que eres su esposo. O sea que en cierto sentido, la situación emocional de la esposa, es un poquito más frágil, en ese sentido exacto que estamos diciendo. Es decir, ahora ella, espera el cariño de quien? Ella no quiere esperar el cariño del vecino del frente, y sería gravísimo. Estuviera esperando cariño del vecino, o que estuviera esperando cariño de otra persona, ella espera esos detalles de ti. Entonces fíjate que si la pareja pierde memoria, es lamentable, porque si se te olvida como era que tú le cantabas, y las poesías que hacías, si se te olvida a ti también mujer, arreglarte, es decir, dentro de lo que la naturaleza humana permite, arreglarte, arreglarte, ponerte bonita, ponerte bonita para ese esposo, él también quiere verte, y quiere sentirte bonita. Entonces la memoria es muy importante, que no se nos olvide nunca, que nosotros los sacerdotes no olvidemos nunca, lo que Cristo hizo por nosotros, que ustedes parejas, no olviden nunca, lo que fueron, el camino que han recorrido. no esperen a que haya una dificultad matrimonial para empezar a reconstruir su historia, es tan bonito cuando las parejas sacan ese tiempo especial, si los hijos necesitan tiempo de ustedes, pero ustedes también necesitan tiempo para ustedes, queridas parejas, ustedes necesitan tiempo a solas para conversar sus cosas, pero no solamente para hacer terapia, no solamente para arreglar problemas, necesitan tiempo para que esa mujer sienta, soy el gran regalo que Dios le ha dado a este hombre, y que ese hombre sienta lo mismo, para eso se necesita memoria. Entonces, así llegamos a tres grandes, tres grandes regalos, que un buen papá, seguramente le quiere dar a su hijo, sabiduría, fortaleza, y memoria, que no se le olvide a ese hijo, de donde salió. Por ejemplo, una manera de dañar la memoria, es hacerle la vida demasiado fácil. La Biblia nos cuenta, la historia de los comienzos de la monarquía, en el pueblo de Dios. El primer rey se llamó Saúl, pero hubo un problema grave con ese Saúl, porque se volvió desobediente, rebelde, prácticamente incrédulo, ese lo descartó Dios. Después vino el rey David. El rey David, amó profundamente a Betsabe, y entonces tuvo un hijo con ella, ese hijo se llamó Salomón. Y el rey que vino después de David, fue Salomón. Y David educó lo mejor que pudo a Salomón, y Salomón llegó a ser, un hombre muy sabio, muy muy sabio, y muy poderoso, en la escala de ese tiempo. Pero Salomón, aunque acertó en muchas cosas, hubo algo en lo que falló gravemente, yo creo que nos deja una gran lección. Salomón educó a su hijo, al heredero, que se llamó Roboam, lo educó como un niñito mimado. Un niñito mimado, de esos que abren la boca, y ya están todos los sirvientes de palacio, ¿qué quiere su majestad real? Y Roboam se volvió, de niño mimado, se volvió un niño caprichoso, egoísta, agresivo, incapaz de sufrir, la menor contradicción, y la cosa fue tan grave, que en el tiempo de Roboam, se dividió, se dividió el reino, de manera que tú miras, que el reino venía, Saúl, David, Salomón, pero ya cuando llegamos a Roboam, ya se dividió el reino, porque Roboam, era un playboy, era un hijo de papi, era un niño mimado, era un caprichoso, egoísta, ¿qué pasó? Que Salomón falló, en educar a su hijo, en la verdadera memoria, dar demasiada riqueza, demasiadas comodidades a los hijos, es una manera de echarlos a perder, eso lo sabemos todos, darle demasiado al hijo, es echarlo a perder, porque cuando le das demasiado al hijo, en el fondo, lo que estás haciendo, es que él olvide, que las cosas cuestan trabajo, y que hay que lucharlas también, bueno, así llegamos a estos tres, a estos tres grandes tesoros, una vez más, lo repito, sabiduría, fortaleza, y memoria, y ahora vienen, las dos grandes preguntas, las dos grandes preguntas son, tú, le estás dando, esos tesoros, a tu hijo, y otra pregunta, y cómo, se dan, esos tesoros, a los hijos, porque a veces, estamos tan ocupados, dando otras cosas, que sin duda, son también importantes, pero estamos tan ocupados, dando otras cosas, a los hijos, que se nos puede olvidar, lo importante, porque estamos dando, lo que en cada caso, parece más urgente, por ejemplo, cuando el niño, llega a cierta edad, pues se entiende, que tiene que entrar al colegio, cuando llega a otra edad, pues tiene que entrar, que se yo, al politécnico, a la universidad, lo que sea, entonces, a veces los papás, viven al ritmo, de lo que ahora toca, más o menos, como sucede con las vacunas, ya está en la edad, de que tiene que recibir, tal vacuna, y ahora espérate, que no se me pase, la otra vacuna, y a veces, los papás, viven al ritmo, simplemente de lo que toca, y yo te hago una pregunta, tú te has preocupado, conscientemente, te has preocupado, de darle a tu hijo, esos dones, es decir, así como a veces, te interesa, esto se parece, a lo que comentábamos, en la homilía, para quienes estuvieron, en la santa misa, así como, muchos papás, se preocupan, bueno, yo quiero que mi hijo, pues mi hijo, tiene que tener, una buena preparación, tiene que manejar, muy bien, toda esta cuestión, de computadores, y todas estas cosas, y tiene que, saber dos idiomas, y tiene que, estudiar, en la mejor universidad, y lo voy a mandar, a la capital, y así como, te preocupas, de esas cosas, yo te pregunto, tú también, te preocupas, algún día, alguna noche, que tal vez, te quedaste desvelado, en la madrugada, tú te preocupas, yo que estoy haciendo, para que mi hijo, crezca en sabiduría, estas palabras, yo no me las inventé, estas palabras, yo las tomo, de la Sagrada Escritura, así por ejemplo, el Evangelio, según San Lucas, en el capítulo segundo, nos dice, que Cristo crecía, en edad, en sabiduría, y en gracia, delante de Dios, y de los hombres, o sea, que yo entiendo, que José y María, que fueron el camino, providente, de Dios Padre, para que su hijo, eterno, creciera, en nuestra raza humana, se preocuparon, de eso, yo me pregunto, cuando tú mamá, cuando tú te quedas, así desvelada, que a veces le pasa a uno, se despiertan a madrugada, sin saber por qué, y como que el sueño, no vuelve, tú te haces esa pregunta, cuando tú piensas, en tu hija, que tiene 12 años, 13 años, tú piensas, ¿cómo hago yo, para que esta chica, preciosa, linda, porque, porque eso sí, en esa edad, son lindas todas, cuando tú piensas, en esa hijita tuya, tú piensas, ¿cómo hago para que ella, no se quede únicamente, como en tanta vanidad, que a veces se queda la gente, veníamos comentando, con algunos amigos hoy, veníamos comentando, por ejemplo, una cosa que está pasando, en mi país, y me entristece muchísimo, yo no conozco, lo suficiente Argentina, por eso cuento cosas, de mi país, ¿no? Resulta que las niñas, llegan a los 15 años, que pues es una edad, casi universalmente, reconocida, como muy importante, para la mujer, la fiesta de 15, y resulta que a muchas niñas, en mi país, ni siquiera les interesa, que se haga fiesta de 15, ni un paseo, ni regalos, o mejor dicho, el único regalo, que piden es, una operación, para aumentarse, el busto, o sea, tú piensa, en esa cabecita, yo no digo, que ese sea, pues el peor pecado, yo no voy aquí, a rasgarme las vestiduras, que ya están, un poco rasgadas, porque este hábito, ya vi que tengo que cambiarlo, yo no tengo que rasgarme, las vestiduras, sino, yo te hago una pregunta, esa chiquita, que tiene 14 años, y que ya tiene, como principal preocupación, debo tener senos, más grandes, de verdad, tú que esperas, de esa niña, de aquí a unos años, es decir, cuál es la vida, que le espera a ella, entonces, yo me hago esta pregunta, será que los papás, hoy, sí, sí se plantean, pero en serio, en serio, el tema de, yo necesito que mi hija, tenga sabiduría, porque hoy, nuestros jóvenes, reciben toneladas, de propuestas, toneladas, de propuestas, yo he conocido, el caso, sumamente, grave, sumamente triste, de papás, que un día, descubren, mire esta historia, que es de la vida real, yo no quiero que ustedes, se vuelvan paranoicos, yo no quiero que ustedes, se vuelvan obsesivos, con el tema de sus, de proteger a sus hijos, pero es que, si hay que protegerlos, sin angustia, pero, tampoco, sin ingenuidad, resulta que había una historia, esta es una historia real, es la amiga, de una niña, que asiste al grupo de oración, de mi convento, o sea, yo podría decir el nombre, de la persona implicada, por supuesto, no lo voy a decir, es una de las amigas, de una chica, que asiste al grupo de oración, de mi convento, allá en Colombia, en Bogotá, esta chica, la amiga, de la niña del grupo, esta chica, resulta que supuestamente, iba, a estudiar, a trabajar, a no sé qué, donde una amiguita suya, supuestamente, eso era lo que estaba haciendo, y para los papás, pues esa es una escena, digamos, bastante normal, que tienen que hacer trabajos en grupo, y bueno, toda niña, pues tiene su grupo de amiguitas, entonces, va donde la amiga, pero lo que sucede, es que esa otra amiga, estaba metida, en un negocio, el negocio, ¿cuál es? el negocio, es pornografía, por videocámara, a través de internet, de manera que, una red, espantosa, de pederastas, busca, chiquitas, precisamente, de esas edades, 13, 14, o sea, están buscando a tu hija, perdón que hable así, pero hay que decir las cosas, están buscando a tu hija, si tiene esas edades, y para que las buscan, pues les hacen un contrato, realmente, con una buena conexión de internet, y una buena videocámara, estas chicas, pueden trabajar, casi desde cualquier lugar, y más o menos, lo que hace la agencia, es crimen, por supuesto, y ya ha intervenido, la fiscalía, allá en Colombia, para detener, esa red de pornografía infantil, lo que hace la empresa, esa asquerosa, lo que hace, es contactar chicas, precisamente chiquitas, de estas edades, y hace un contrato, y vincula a esa niña, con algún degenerado, en alguna parte del mundo, en España, en Noruega, casi siempre son europeos, canadienses también, y por cada hora de conexión, entre ese degenerado, no puedo utilizar otra palabra, entre ese degenerado, y esta niña, por cada hora de conexión, la empresa gana tanto dinero, y la niña acumula tantos puntos, y tanto dinero, y al final de mes, le pagan, para que tú sepas, la cantidad de dinero, que puede hacerse una muchacha de esas, más el dinero que queda para la empresa, en cosa de uno o dos meses, una de esas muchachas, puede ganar suficiente dinero, para comprar el celular, de más alta gama del mercado, que probablemente hoy sería, como decir, un iPhone 6 Plus, una cosa de esas, o sea, este es el volumen de dinero, que gana una niña, de 12, 13, 14 años, los papás, no sabían nada de esto, los papás, no tenían ni idea de esto, entonces, yo digo, cuando una persona, cuando, cuando una niña, cuando una muchacha, no tiene sabiduría, el no tener ese tesoro, se paga demasiado caro, pero no vayamos a esos casos, tan extremos, que los hay, y los hay muchos, y uno como sacerdote, créanme que se entera de todo, no vayamos a esos casos, tan extremos, tú sabes que ese hijo tuyo, esa hija tuya, un día va a tener que tomar, decisiones, que le van a afectar profundamente, por ejemplo, que oficio, que carrera voy a estudiar, o por ejemplo, con quien voy a compartir mi vida, o por ejemplo, cual va a ser mi fe, ante el mundo, es decir, me voy a presentar ante el mundo, como ateo, como agnóstico, como católico, como protestante, que soy yo finalmente, esas decisiones, se toman en la adolescencia, en la juventud, y requieren gran sabiduría, pregunta, papá, mamá, ustedes están haciendo, esos interrogantes, ustedes, ustedes se están preguntando, como hago yo, para que mi hijo, decida con sabiduría, las propuestas hoy son muchas, a mí me cuesta trabajo creer, si yo no lo supiera, por fuentes tan certeras, como las que les he mencionado, a mí me cuesta creer, que una persona, llegue a esos extremos, de depravación, y de degeneración, como para montar un negocio, que básicamente, es prostituir menores de edad, pero sucede, y esas propuestas, le llegan, o sea, que a los hijos de ustedes, les llega un abanico, de propuestas, desde lo más depravado, degenerado, desde el suicidio, desde el racismo, el nazismo, los rituales satánicos, la anorexia, yo tuve que tratar, durante años, a una muchachita, que desde los 11 años, se había metido, en una red, precisamente a través, de una red social, se había metido, en un pequeño, una especie de club, pero era un club, de anorexicos, y básicamente, lo que les enseñaban ahí, era como engañar, a los papás, y sin embargo, no comer nada, entonces, les enseñaban trucos, para producirse vómito, después de haber comido, para perder calorías, y resulta, que esta chica, estaba empezando, a presentar, unos síntomas, de desnutrición, escandalosos, la mamá, empezó a preocuparse, dijo, esto no es normal, nosotros comemos bien aquí, la llevan al médico, el médico le dice, su hija, está casi, en los últimos, y más bajos grados, de desnutrición, que pasa con ella, la mamá no entiende, el papá no entiende, finalmente, empiezan a descubrir, empiezan a destapar, lo que está pasando, resulta, que esta muchacha, sin conocimiento, de los papás, estaba metida, en una red, estaba metida, en un grupo, una especie de club, de anorexicos, y de bulímicos, y entonces, ese era el mundo, en el que ella se movía, ahí entendemos, que es, muy costoso, óyeme bien, muy costoso, no darle sabiduría, a tu hijo, porque todavía, mientras esté en casa, todavía, algo se puede manejar, yo siempre les recomiendo, a los papás, sobre todo, cuando tienen hijos, menores de edad, yo les digo, jamás les pongan, ni televisión, ni internet, en las habitaciones, ay, pero es que ellos, no se dejan, es que ellos protestan, mira, pueden volverse, todos los protestantes, que quieran, todos los protestantes, que quieran, lo que sea, conexión, a internet, lo que sea, televisión, únicamente, en los lugares públicos, de la casa, esa es una línea, de defensa, para evitar, estas cosas, porque es que, uno no cree, que esto pueda pasar, hasta que pasa, en la familia, y el día, que pasa en la familia, el precio, que se paga, es inmenso, tú no te puedes imaginar, el dolor de un papá, de saber, que su hija, su chiquita, la que ella ha abrazado, y amado, ya la han visto, cuatro, cinco degenerados, no sé qué puntos, del planeta, y por supuesto, le ponen a hacer, toda clase de aberraciones, para mandarle el dinero, tú no sabes el dolor, creo que si, te puedes imaginar, el dolor de un papá, en esas circunstancias, entonces, se paga, demasiado caro, oye bien, demasiado caro, se paga, no darle sabiduría, a los hijos, se paga demasiado caro, no darle fortaleza, a los hijos, demasiado caro, ¿por qué? porque resulta que, en la vida humana, todos vamos a tener, que experimentar, reveses, hoy puede ser, una cosa sencilla, relativamente pequeña, como que se murió, el gatito, que yo tanto quería, pero después, puede ser, alguna cosa, mucho más seria, una cosa, mucho más difícil, de verdad, nos estamos preparando, para las cosas, preparamos a nuestra gente, joven, yo les hablo a ustedes, papás, ustedes preparan, a sus hijos, para las cosas, realmente duras, realmente duras, yo vengo, de una familia, católica, con grandes convicciones, y sin embargo, yo pienso, que con todo el amor, para mi papito, y mi mamita, hay muchas cosas, para las que no, estábamos preparados, en mi familia, en el círculo, de mi familia, han sucedido, muchas cosas, que pasan, en cualquier familia, yo tuve, tengo que hablar, en pasado tuve, porque lamentablemente, murió, yo tuve, yo tuve, un sobrino, autista, al que todos, en casa, amamos, desde el principio, hasta el fin, pero ninguno, de nosotros, estaba preparado, para eso, y, y claro, nos dejó, grandes lecciones, y nos dejó, también grandes dolores, pero yo digo, realmente, no nos preparamos, para eso, no nos preparamos, para que la vida, tiene esas cosas, la vida, tiene accidentes, la vida, tiene enfermedades, la vida, tiene duelo, a veces, me parece, que vivimos, como de espaldas, a la misma realidad, y eso es falta, de esto, de preparación, para la fortaleza, muchas veces, no nos acostumbramos, ni tampoco, educamos, a los hijos, para que soporten, una contradicción, para que soporten, un revés, para que soporten, una dura oposición, yo admito, que educar, es lo más duro, tal vez, o lo más difícil, que hay en esta tierra, ayudar a que otro ser humano, alcance su plenitud, difícil imaginar, una tarea más difícil, pero mis hermanos, de algún modo, hay que prepararse, también en esto, de la fortaleza, porque resulta, que en la mayor parte, de las empresas, en la mayor parte, de los trabajos, la gente va a experimentar, esa clase de cosas, un jefe, que no me entiende, un jefe, que me humilla, unos compañeros, de trabajo, que no me aceptan, un hijo, que parece, que nace enfermo, esa clase de dolores, y yo hago una pregunta, estamos preparando, a los hijos, con el don, de la fortaleza, que estás haciendo, tú en concreto, para formar, sabes como se llamaba, eso en el pasado, formar el carácter, que estás haciendo, tú para formar, el carácter, de ese hijo, de esa hija, una psicóloga, amiga, me decía, que uno de los problemas, de nuestro tiempo, es que, muchos papás, le tienen miedo, a los hijos, tienen miedo, a contradecir, a los hijos, tienen miedo, a negarle algo, a los hijos, tienen miedo, a ponerle límites, a los hijos, tienen miedo, a prohibir, algo, a los hijos, pero yo hago, una pregunta, se puede educar, sin eso, no será, que nos hemos ido, de un extremo, a otro, porque parece, que en una época, el único modelo educativo, era, la fuerza, el castigo, la imposición, la autoridad, incluso la violencia, era lo único, en mi país, se decía, la letra, con sangre, entra, es decir, duro, duro, y a la cabeza, eso era, ese era el modelo educativo, pero quizás, nos hemos ido, por la ley del péndulo, nos hemos ido, al otro extremo, y la frase completa, de mi amiga psicóloga, era esta, esta, esta es la primera generación, de papás, que creció, teniéndole miedo, a sus papás, y luego, han aprendido, a tenerle miedo, a los hijos, o sea, que algunos, papás, cuando eran niños, le tenían miedo, a los papás, y ahora crecieron, y le tienen miedo, a los hijos, supongo, que le tendrán miedo, también al sepulturero, no sé cómo será, hermanos, cómo está ese tema, ese tema de la fortaleza, que estamos haciendo, para educar el carácter, de los hijos, también ahí, se ven los extremos, del papá, general de la república, que impone su voluntad, al papá, amigazo, que solamente, puede negociar, con el hijo, y el hijo, casi siempre, se la gana, ¿cómo se está formando, el carácter, de las nuevas generaciones? ¿de qué están hechos, esos muchachos, y esas muchachas? ¿están listos, para eso? ¿tú crees, que queda bien educado, tu hijo, con esa actitud, de complacer, y complacer, y complacer, y de no contradecir, y de simplemente, reprimirte tú? ¿tú crees, que así queda, realmente bien educado? Porque la sensación, que yo tengo, es que, esa es la peor manera, de preparar, a un hijo, para la vida, luego, lo que va a encontrar, no es eso, y luego, está también, el tema, de la memoria, así que, la penúltima parte, de esta charla, es esa pregunta, y yo quisiera, que te quedaras, un poco inquieto, con eso, ¿cómo estás? o sea, estás respondiendo, a ese hermoso, deber, de dejarle, el regalo, de la sabiduría, a tu hija, a tu hijo, eso en que se nota, en la manera, como habla, en la manera, como opina, y en las decisiones, que toma, ahí se nota, tú oye, oye a tu hijo, óyelo, que decisiones, que opiniones, da, y pregúntate, hay sabiduría, en mi hijo, hay sabiduría, en mi hija, luego, la fortaleza, tenemos que preguntarnos, cómo está el tema, este del carácter, el tema, de no ser, simplemente, de los que se quejan, de los que critican, de los que maldicen, sino empezar a ser, de aquellos que proponen, de aquellos que construyen, y de aquellos que salen adelante, y el tema, de no dejarse derrumbar, de no dejarse derrotar, de no dejarse hundir, sino de tomar, incluso, en las circunstancias, difícil, un nuevo impulso, y el tema, de la memoria, que no se olvide, de dónde viene, que no se olvide, que tiene una responsabilidad, ante la familia, y que tiene una responsabilidad, ante su pueblo, y una responsabilidad, ante su país, y el mundo, y el Papa, quiere que recordemos, también nuestra responsabilidad, ante la naturaleza, pasemos a la última parte, de esta reflexión, la última parte es, no es una respuesta completa, porque no podemos desarrollarla, en este momento, es solamente, dos o tres pinceladas, sobre cómo, la semilla de la respuesta, seguramente, ya la tienes, en tu fe, es decir, bien entendida, la semilla de la fe, de nuestra fe, cristiana y católica, es el comienzo, de la respuesta, para esta sabiduría, para esta fortaleza, y para esta memoria, que son los tres grandes tesoros, que tú podrás dejar a tus hijos, y vamos a ver por qué, empecemos, con la sabiduría, si la sabiduría, consiste sobre todo, en establecer prioridades, y en ver, y en ver qué cosa, es causa de qué, y qué cosa, es consecuencia de qué, según la enseñanza, de nuestro amigo, Tomás de Aquino, si en eso, consiste sobre todo, la sabiduría, y en el encontrar, el sabor a la vida, fíjate cuánto ayuda, una fe cristiana, bien vivida, ahí, porque lo primero, que pone la fe cristiana, incluso desde el catecismo, son precisamente, prioridades, esas prioridades, aparecen en nuestra fe, a través de, reglas muy sencillas, las llamamos mandamientos, cuando se habla, por ejemplo, de los diez mandamientos, cualquiera diría, oye, pero qué cosa tan anticuada, pero, han traído a ese tipo, por allá desde Colombia, para que nos hable, de los diez mandamientos, qué pasa, qué está sucediendo, sabes una cosa, si tú examinas, esos diez mandamientos, les puedes poner, otro título, las diez prioridades, imagínate, que tú como papá, dejas de delegar, en el colegio, o en la parroquia, la enseñanza, de las prioridades, o mejor todavía, vamos a hacer alianza, con el colegio, o con la parroquia, hacer alianza, es decir, a trabajar unidos, para que, esos grandes principios, como son, por ejemplo, los diez mandamientos, adquieran su lugar, qué es darle, a tus hijos, los diez mandamientos, es darle, diez grandes prioridades, qué pasa, cuando, una persona, asimila, la enseñanza, jugosa, sabrosa, y nutritiva, de los mandamientos, esa persona, tiene una semilla, de sabiduría, eso no le va a resolver, todo en la vida, pero si esta persona, tiene esos principios, por ejemplo, no des falso testimonio, no mientas, no mientas, el tener claro, ese principio, es como una luz potente, que te esta diciendo, en el momento, en el que te propongan, un negocio, que implica mentira, por ahí no es, en el momento, en el que para conseguir, tu pareja, tienes que mentirle, por ahí no es, en el momento, en el que te pones, una máscara, y te llenas de hipocresía, por ahí no es, le estas dando sabiduría, entonces, que tal, si empiezas a mirar, la catequesis parroquial, o la catequesis, en el colegio, la empiezas a mirar, como una gran aliada, en tu tarea de papá, en tu tarea de mamá, no te limites a delegar, en la escuela, en la parroquia, en el colegio, no te limites a delegar, como quien dice, edúquenme allá a mi hijo, mira, lo que se hace, en la catequesis, míralo como una alianza, como un apoyo, a lo que tu como papá, quieres para tu hijo, tu quieres darle prioridades, a tu hijo, tu quieres darle, una jerarquía de valores, mira la catequesis, como una oportunidad, para que eso suceda, como un principio, de sabiduría, es solamente un ejemplo, hablemos de la fortaleza, a mi me llama la atención, el ejemplo de una mujer, una santa, del siglo XIV, a la que le debo mucho, Santa Catalina de Siena, entre muchas escenas, de la vida de Santa Catalina, te cuento esta, el papá, había dispuesto, que durante las comidas, o después de las comidas, se leía, el santo del día, ellos utilizaban, un libro, por supuesto, de esa época, siglo XIV, un libro, que era una colección, de vidas de santos, resulta que, el escuchar, vidas de santos, el escuchar, relatos de heroísmo, inspira profundamente, en lo que tiene que ver, con la fortaleza, y eso nos lo da, nuestra santa fe, y eso nos lo da, la escritura, y eso nos lo da, nuestra iglesia, cuando uno ve, por ejemplo, el caso de San Pablo, y todas las penalidades, que tuvo que sufrir, y la maravillosa, coherencia, la integridad, de este hombre, que se mantiene, en medio de las dificultades, cuando uno mira, por ejemplo, a la virgen, y lo que tiene que sufrir, al pie de la cruz, y la manera, como ella, no permite, que el odio, impregne su corazón, y el resentimiento, se adueñe de su alma, cuando uno mira, a un San Esteban, el primer mártir, de la iglesia, entregar su vida, por Cristo, sin una gota, de odio, hacia sus propios verdugos, intercediendo por ellos, pero fiel, en lo que cree, esos, son los ejemplos, que inculcan fortaleza, la fortaleza, se inculca, a base de ejemplos, la sabiduría, se empieza a inculcar, no es todo el camino, pero la sabiduría, se empieza a inculcar, a base de mandamientos, y prioridades, o sea, tú como papá, puedes hacer mucho, papás, mamás, por favor, miren, por favor, verifiquen, qué clase de lecturas, qué clase de películas, qué clase de programas, están viendo sus hijos, si ustedes, si ustedes, añaden, si ustedes, añaden, al menú, de esos hijos, y si ustedes, cuidan más, el menú, de esos hijos, ustedes van a encontrar, que pueden empezar, a inculcar, esta clase, de tareas, no solamente, en lo que tiene que ver, con la religión, todo lo grande, que se ha hecho, en esta tierra, se ha hecho, con gran esfuerzo, si miramos, las vidas, de los héroes, en la vida militar, en lo que tiene que ver, con la liberación, de los pueblos, si miramos, lo que tiene que ver, en la ciencia, si miramos, lo que tiene que ver, en el arte, todo está lleno, de heroísmo, los ejemplos, de los héroes, y de los santos, son indispensables, para fomentar, la virtud, de la fortaleza, porque hay algo, que tiene el corazón humano, algo que está muy profundo, de nosotros, que se llama, el deseo, de emular, el deseo, de acercarse, a lo que es, verdaderamente grande, ¿y cómo se puede fomentar? ¿cómo se puede fomentar la memoria? La memoria se fomenta, cuando tú cuentas, tus historias, tus narraciones, tú mismo tienes, cantidad de historias, a mí me, me preocupa un poco, que a veces los papás, no hayan manera, de cómo conversar, con los hijos, y si, es verdad, que los preceptos, especialmente en la infancia, son una base, pero pasando el tiempo, tus hijos, no necesitan solamente, órdenes, y mandatos, necesitan experiencias, y testimonios, y eso precisamente, es lo que dan, tus narraciones, tienes un taller, tienes una panadería, tienes un pequeño comercio, tienes un restaurante, cuéntale la historia, de tu empresa, pequeña o grande, cuéntale la historia, a tus hijos, que aprendan a valorar, lo que tienen, a partir del testimonio, en primera persona, del que les habla, de ese papá, que les cuenta, de las cosas, que yo más le agradezco, mi papá, es las muchas ocasiones, en que quiso compartirnos, en que nos ha compartido, el tema, de cómo fue, ese encuentro, entre ellos dos, mi papá y mi mamá, ellos ambos, pero sobre todo, mi papá, nos hablaban mucho, de ese noviazgo, y aunque mi camino, fue otro, Dios me llamaba, por otro lado, para mí, es tan hermoso, tener esos recuerdos, de la narración, de mi papá, porque mi papá, todos nos enseñó, qué significa amar, a una mujer, cómo se cuida, a una mujer, cuánto vale, una mujer, así nos hablaba, él, y ella, cuando daba, su versión, siempre con timidez, ella nos contaba, qué admiraba, en un hombre, qué significaba, querer a un hombre, qué significa, entregar la vida, por un hogar, resumamos, y terminemos, los tres grandes, tesoros, la sabiduría, la fortaleza, y la memoria, la sabiduría, significa, inculcar prioridades, y razonarlas, no, presentar razones, no simplemente, la ley, por la ley, porque yo digo, porque yo soy tu papá, no, preceptos, principios, prioridades, con buenas razones, eso va entrando, eso va calando, fortaleza, la fortaleza, se contagia, al corazón, por vía de ejemplos, por vía de santos, por vía de héroes, por vía de narraciones, y siempre, siempre, el corazón humano, necesita eso, porque uno necesita, donde mirar, para buscar un camino, y tercero, la memoria, se fomenta, cuando tú cuentas, tu propia historia, la historia, del amor, en tu vida, la historia, de la empresa tuya, también tus fracasos, mi papá, nos habló, extensamente, de la vez, que lo echaron, del trabajo, por unos problemas, políticos, y lejos, de disminuir, mi admiración, por mi papá, ese día, aprendí a admirarlo, más, a mi papá, lo sacaron, de dos trabajos, uno, porque era demasiado, honrado, y otro, porque el jefe, era demasiado, deshonrado, pero, al escuchar a mi papá, sin resentimiento, porque él no nos hablaba, de eso con odio, ni levantando los puños, y me voy a vengar, al escuchar a mi papá, yo aprendí a admirarlo, y dije, este hombre, es fiel, a lo que cree, él sigue, lo que dice, él lo vive, eso es bello, entonces, para la sabiduría, órdenes, preceptos, no se dejen gobernar, por los hijos, no sean tiranos, pero no se dejen gobernar, por ellos, orden, preceptos, razonados, explicados, para la fortaleza, grandes ejemplos, para la memoria, la historia, de ustedes mismos, y que Dios les conceda, comunicar estos tesoros, a sus hijos, recuerden siempre, mis amigos, se lo digo, con el corazón, en la mano, ustedes tienen, en la santa fe católica, ustedes tienen, la mejor aliada, para entregar, los mejores tesoros, a esos, que ya son los tesoros, de su vida, sus propios hijos, muchas gracias.